Hasta que finalmente la legendaria banda de heavy metal trasandino Rata Blanca, celebrando sus 30 años de carrera, debutó en Puerto Montt en un potente y masivo concierto en el recinto Arena Portomont el pasado viernes 13 de septiembre hasta altas horas de la madrugada, llamando la atención el ambiente familiar y la alta convocatoria con un público transversal. Esta vez la producción estuvo a cargo del emprendimiento Barrabás Cervecería, el cual en los últimos años se ha anotado con algunos números internacionales del género presentes en la ciudad como Blaze Bailey, Dark Funeral y Bersuite Bergarabat. El concierto transcurrió con algo de retraso, sin embargo el público fue paciente mientras podía degustar cerveza artesanal de la zona. Iniciando las presentaciones de soporte con las bandas locales, sonó una propuesta potente y con letras conscientes la banda Curandero que hizo disfrutar a los más de 500 asistentes que ya se encontraban en la cancha. Luego tuvo lugar la banda Dracker, con varios años de trayectoria que encendió al público que se incrementaba conforme pasaban los minutos. Hasta que ya avanzada la medianoche salió el plato principal a escena. Fue una fiesta de principio a fin que hizo volver al pasado a varias generaciones que han disfrutado de las guitarras afiladas y letras poéticas de rapa blanca. Fue buenísimo, sonó muy bien, creo que andaban alrededor por lo menos unas 2.000 personas, no se había visto tanta gente en la arena de Puerto Montt y ahí se vio que el público fue masivo, de distintas mujeres, gente en pareja, a veces niños también, metaleros, rockeros, gente adulta. Es una máquina del tiempo la música y Rata Blanca es como volver a la adolescencia. Se agradece notablemente que vengan artistas de este tipo acá a Portugal, así que notable la música, el sonido, fue excelente, se agradece. Tuvo un balance bastante positivo, una convocatoria bastante importante, donde sí o sí nos inyecta de energía para seguir trabajando y planificar los siguientes eventos que se reúnen ya en camino, que prácticamente ya tenemos planificado hasta ya cerca de abril y con tres eventos ya que son internacionales. Es importante el punto en que en una sola ciudad convivan al menos tres productoras independientes que gestionan una agenda anual con una serie de números de bandas europeas, norteamericanas y de otras partes del mundo, nutriendo una variada agenda con muchas bandas baluartes del circuito mundial. Tal situación da cuenta que Puerto Montt está transformándose en una ciudad de grandes festivales de rock y metal. Lo bueno es que ahora tenemos varias productoras que se están animando a hacer eventos acá en Puerto Montt, que son los Hermas Pro, los Muchachos de Barrabás y The New Order. Pero cada uno sigue eventos, podríamos decir metaleros, pero segmentados a distintos tipos de público. Bueno, como ya se ha habido, dentro de estos últimos años hay ya cerca de tres productoras que están fusionando con el mismo formato de traer bandas internacionales y que prácticamente Puerto Montt ya es una plaza muy fuerte para las bandas que son mundialmente conocidas. Eso nos va generando muchas ganas para seguir adelante con esta autogestión que simplemente es a puro poder de cada uno. La productora de Barrabás se obtuvo que vienen más números internacionales y sorpresas para el 2020. Más por lo pronto para el mes de noviembre, se prepara la visita de David Vincent, miembro clave en la carrera de la legendaria banda norteamericana de Tampa, Florida, Morbid Angel.